Bueno, Cachesa, te vimos muy afectada cuando conociste que habías sido eliminada. Sí, claro, de hecho me afecta mucho y a mí no me gusta perder y peor así de esta manera, queriendo desistir de tanto el dolor. Yo tengo un problema con altura, tengo mucho miedo, pero igual trato de jugar igual, pero a mi ritmo, ¿no? Y me he avanzado en contra, en verdad la altura, estaba mojada, me resbalaba, soy chata. Un montón de cosas que me ha impedido, o sea, ser más ágil en este circuito, ¿no? Pero igual felicito a Natalie, que es una gran guerrera, ha mejorado mucho y merece el puesto que lo tiene hoy. ¿Qué dirías a todos los fans que siempre han estado votando por ti y apoyando? Claro, solo agradecerlos, gracias mis queridos, amados, fancitos, lindos. Veo cada mensajito de ustedes y me pone más feliz. Gracias por todo el apoyo, gracias por siempre estarem ahí votando por mí y haciendo de todo para que yo me quede, pero esta vez no, no pudimos lograr. Gracias, capitán. Y nada, de verdad, es triste la salida, pero se puede entender que la final llega a pocos, ¿no? Y somos un equipo y hemos de verdad llegado a una conclusión de quién son los que van a llegar. Ya sabíamos, en verdad, ya lo tenemos los que van a llegar en la final. Pero igual nos deja triste salir y dejar estos días ahí, ¿no? Y nada, a descansar un poquito ahora. ¿Deberíamos en la final apoyar a tus amigos? Por supuesto que sí, estaré en la final, de hecho. Estaré acá apoyando y quiero que campeone los Leones, sí o sí, esta temporada.